La segunda temporada de teatro y escuela que se realiza por estos días en Medellín le permite a pequeños grupos de teatro y artistas mostrar sus obras y el trabajo que realizan en las academias. Para los jóvenes con poca trayectoria profesional este espacio es la oportunidad de mostrar su talento y de seducir al público con la interpretación de diferentes personajes y realidades. Para nosotros es importante participar en un festival de un teatro grande como estudiantes, nosotros estamos en el tercer nivel de la carrera en este momento, parece que es una oportunidad para uno ver que puede presentarse al nivel en grandes teatros. Noca, una de las obras de teatro que se presentarán durante esta temporada se creó a partir del concepto palíndrome, el cual propone en escena una historia abúlica y dantesca en la que los asistentes podrán sentir la muerte de los personajes, a su vez que entenderán el final de la historia sin ser presentado. De un hombre y una mujer, la cual la mujer le saca sus actos en cara y termina por quitarle la vida, es una obra muy buena, es una obra estilo brechtiana que es contada por cuadros. Este jueves, viernes y sábado usted podrá disfrutar de esta obra y de otras más en el teatro Ateneo Porfirio Barbajaco a partir de las 7 y 30 de la noche con entrada libre. Es un incluyente muy especial.